Hay una espina de seguro, por cierto maridiera, todo esto ya me va. Hay una espina de seguro, por cierto maridiera, todo esto ya me va. Hay una espina de seguro, por cierto maridiera, todo esto ya me va. Hay una espina de seguro, por cierto maridiera, todo esto ya me va.